¡Hola! ¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la nueva temporada de Experience Endesa, que vamos a empezar a lo grande con el comienzo del Cambrato Europa de Selecciones. En media ahorita debuta España con Serbia y vamos a comentarlo todo. Antes que nada, dar las gracias porque este año nos vamos a convertir en una especie de comando itinerante, pues hoy estamos en el espacio 2014 que gentilmente nos ha cedido la Federación Española del Bononcesto, con lo cual se lo agradecemos. También a este público que llena las gradas, no sé cuántos seréis ya, como mil, mil quinientas personas aborrotan las gradas y también y por supuesto agradecer a la señora y al señor Endesa porque sin ellos evidentemente esto tampoco podría salir adelante. ¡Dainiel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Santel y Daimiel aquí con nosotros, por favor! ¡Un minuto! ¡Aplausos! 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 Somos ya una pareja de hecho prácticamente, ¿no? Está bien. ¿Qué tal el verano? Te he echado de menos en verano. Te veo diferente. ¿Sí, no? ¿Has visto? Con americana, camisa a la moda, un look de... ¡Hay que evolucionar! ¡Hay que evolucionar! Tienes un look de late night show. Cuidado, sabéis, esto no lo sabéis, pero sabéis que Buenafuente ha fichado por Movistar y entonces le sobró una mesa de su late night y tal y es de... me la ha pasado. ¿Qué te parece? Bueno, pues esto no va a ser ni late ni night. Ni night. No, bueno. Sí, no, no. Mañana será late night. Bueno, mañana será las 9 de la noche y tal. Pero muy vacía está. Está muy vacía. Buenafuente tiene... No, no, joder, pero se había traído... Claro, había traído cosas para... para customizarlo. Espera. A ver. Gadgets. Sí, había traído este gadget. Espera. Cuidado. Que no es una mesa, ¿eh? Una mesa de él con Mr. Heisenberg y a mí me gusta mucho porque le meto a Darth Vader y entonces tengo una copa súper malísima que me inspira. Eh... Tengo también esto porque claro, tenemos dos jugadores de los Chicago Bulls, entonces vamos... Espera, no, porque vamos a abrir... A ver, espera. Mira, este es Mirotic y este es Pau Gasol, ¿vale? Venga, espera. No, tengo más cosas, ¿eh? Tengo más cosas, sí, sí. Te va a faltar mesa. Eh... Buah, pues claro, voy a traer una camiseta. Esto trae una camiseta. Actual, ¿no? Sí, sí, de Rudy Fernández y trae una camiseta que ya os adelanto que a los mejores tweets de cada día que nos envíéis... Vamos a regalar eso. Y... Cuidado, no hace falta que os pongáis de pie... Ni medalla de plata. ¡Atención! ¡No! ¡No, no, no! ¡No solo! Pero es que... Bueno, ya sabéis que este año tenemos que llegar a la final. O sea, tenemos que llegar a la final sí o sí para clasificarnos para el juego. Entonces me he traído la de Los Ángeles y esta es la del Europea Interior de Francia. Y yo creo que esto... Esto nos va a dar suerte. Ahora, ¿mola mucho más la mesa? Está mejor objetivo plata, entonces. Creo que tengo más... Bueno, esto que me regalaron... Mira, qué bonito. Esto me regaló un chaval que juega en FEMAD y en la Federación Española de Deportistas con Discapacidad. Y me regaló esto, pero he roto el pie, con lo cual no vale para nada. Bueno, muchas gracias. Bien, dicho esto, sabéis que en Spires Endesa siempre nos apetece que vengan amigos aquí a comentar la jugada con nosotros. Hoy hemos traído dos... Hoy nos hemos salido, eh. Cuidado. Está bien, para empezar esta vez. Tú corréjame si me equivoco. Sí. Es probablemente una de las grandes... ¿Qué digo yo? La gran promesa del balacesto español ahora mismo. Seguro. ¿Sí? Seguro. Estuvo en el quinteto, en el quinteto ideal del último europeo sub-20. Bueno, ayer creo que... Metió 21 ayer. 21. Claro, aprovechó, ¿no? Que no estarían todos. Bueno, da igual. Eh... Para que pudiéramos decirlo en la presentación. Ha estado entrenando con la selección española de balacesto, eh. Y es hermano también uno de sus componentes. Con lo cual, por favor, un fuerte aplauso. ¡Juancho Hernán Gómez! ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal? ¿21 puntos ayer? Sí, bueno... ¿Qué pasó? Primero partido de otra temporada, ¿no? Sí. Bueno, tú eres alero anotador, ¿no? O alero tirador. ¿Eres todavía tirador? Tirador. Hasta que no he metado mucho, ¿no? Bueno, pues para que, claro, ya sabéis la diferencia, ¿no? Entre un alero tirador, que es un do que tira simplemente, y luego está el alero metedor, que es el que mete. Entonces a nosotros nos interesa más eso, con lo cual hoy hemos traído a uno, a un alero metedor, pero de categoría. Además, como es Serbia, hemos pensado que si Serbia nos gana, que no nos va a ganar, pues la pagamos con él. O sea que, nada más y nada menos que Nicola Lonca. Que fue entrenador de Juancho. Ah, sí, sí. Bueno, fue el que le dio la... Yo lo descubrí. Sí. Yo lo descubrí Juancho, sí. Hace cuatro. Bueno, cinco años. Hace cinco años. ¿Y ha superado expectativas o no? No. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Está en un 20% de la temperatura de esta vida. Sí. Eso es muy sérvico. Sí, ¿no? Muy para decir que está bien. Sí, sí, nunca, 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 por favor, nunca, por favor. ¿Y qué? ¿Algún truco o algo que recuerdes de que te he enseñado Nicola? No, fue el entrenador que me dio confianza, ¿no? Sí. Los entrenamientos con él eran los mejores. ¿Ah, sí? Era solo tiro y 5 por 5. Lo que quiere un jugador, ¿no? Lo más importante, ¿no? Un entrenador serbio raro, porque, joder, tenéis fama, ¿no? Los entrenadores serbios todos. Yo, como estoy en España 20 años, he cambiado un poco. He cambiado un poquito y de cada entrenador, he tenido muchos entrenadores españoles y serbios también, y de cada entrenador estoy sacando cositas, pero bueno, últimamente estoy en paro como el entrenador y estoy en la compañía de Anthony. Bueno, tampoco te va a estar mal, ¿eh? No, no, no. Vamos bien, vamos muy bien. Oye, y Juancho, ¿qué tal? Porque ¿cuántos días estuviste con la selección? Estuve cuatro. Cuatro días. Les cuento como... Como si hubieses estado toda la compensación, ¿no? Sí, bien, ¿no? Muy bien. Una experiencia increíble, es como otro mundo, ¿no? Y la verdad que me llevo de cada uno a los detalles, ¿no? Aparte, mi hermano ya lo conocía y siempre estaba... Con cuatro días no tienes que pagar cena ni nada. No, uf, bueno, mal, pues si no, no salían cuentas. Oye, cuando empezamos a anunciar en redes sociales, pues que ibas a venir, un tal, lo tengo aquí apuntado, Arpos nos mandó, nos mandó una foto, joder, que a mí, yo sé que la has visto, pero a mí me gustaría compartirla con todos, a ver si la podemos, si podemos ver. Bien, este eres tú, ¿no? Sigues jugando con el 41, ¿no? Perfecto. Y de repente el hombre pone esta foto y al lado pone otra. Que a ver si la podemos... ¿Qué es esto? O sea, a veces Robert S. Leonard, el del Club de las Poretas, el muerto ya lo habíamos comparado. A mí, yo te juro que... ¿Tú crees que te pareces, no? Sí, te pareció, ¿no? Sí, ¿no? ¿No creéis que se parece, no? ¿O no? No me pongáis esa cara que no lo hemos currado, ahora no ha llegado. ¿Qué se parece mucho y tal, no? ¿Sí se parece? Más guapo Juancho. Más guapo Juancho. Más guapo Juancho. Vale, vale, vale. Oye, el 41, ¿por quién? No, bueno, llevaba 14, pero como vino Javi Salgado y tenía mucho... Ah, bueno, los veteranos siempre. Sí, hijo, de verdad. Estaba quitando los números. Sí, 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 pero sí. También habéis que... Bueno, perdonad, espera, porque hablando de fotos, hoy hemos visto otra foto también en Twitter que nos han mandado, que a mí me gustaría comentar a ver qué os parece, porque es una foto reciente de uno de los que estamos aquí. No, a ver, no, 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 espera, espera, porque esto merece una explicación, Daimed, o sea, ¿dónde es y quién te dijo que estabas bien con ese pelo? Yo llevé ese pelo muchos años, hasta que ya en el plus me pusieron un ultimátum para cortármelo, sí. Y estaba en... Era New Jersey con el título de campeón de la NBA, pero no recuerdo ya si fue en la final de los Knicks del 99 o 2002, 2003, que jugó New Jersey. En cualquier caso, hace, no sé, 15, 13, 16 años. Bueno, de todas formas, a mí me recuerdas a alguien, pero no he dado a quién. Ah, pensé que ibas a sacar otra foto. No, 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 voy a pedir... Está la foto colgada, la vais a poder ver en nuestro Twitter, que es experience, arroba experience, Endesa, con una E en medio, porque no entraba todo. Entonces, por favor, si vosotros os recordáis, os recuerda a alguien, Daimiel, con esa pinta a alguien conocido, pues nos haríais un favor, porque yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no me... Puedo mandar yo fotos. Puedo mandar, puedes mandar, sí, sí, sí. Bueno, vamos al lío, compañeros. ¿Qué... quedan, nada, 20 minutitos? ¿Qué sensaciones tenéis? Daimiel, abre tu... Mira, yo no sé cómo va... Qué España va a aparecer en el primer partido, ¿no? Porque hemos visto una España, yo creo, muy trabajada en la preparación, que se nota que han trabajado mucho en defensa, que hacen alternativas, cosas nuevas, esa presión a toda cancha en ocasiones, y no sé en cuanto a mentalidad qué España va a aparecer. Existen las dudas de la segunda unidad, esto que se dice siempre, con lo que es una renovación del equipo, ¿no? Que había que asumir de una u otra manera, y Serbia es un rival muy difícil para empezar. Muy difícil, y además, se junta con que necesitamos ganar, necesitamos ser primero... Tú dices que primero o tercero. En teoría, primero o tercero, te evitas supuestamente a Francia, que se supone que será primero en su grupo. Se supone, con lo cual vas por el otro lado del... Pero Serbia es duro, Serbia es duro porque... Yo antes lo hablaba con Nicola, tiene la valentía, el talento de todas las selecciones serbias, pero parece un equipo muy obrero en cuanto a que es muy disciplinado, muy respetuoso con el líder que es su entrenador, ¿no? Sí, bueno, es un equipo cambiado, un equipo nuevo. El año pasado ha sido una sorpresa acerca del subcampo en el mundo, nadie lo esperaba, y la verdad que este año dispone del mejor equipo con mejores jugadores. Yo creo que la experiencia vivida el año pasado es muy importante para el equipo, para el entrenador, que llegan con una confianza tremenda, han perdido solo un partido contra Francia y fue en principios de la otra temporada, y la verdad que yo les veo bien, a veces demasiado confiados, porque toda la gente allí, pues ya quiere la medalla de oro, ya no quieren pensar de nada lo que... No es vuestro estilo ir un poco así, crecidos, ¿eh? No... Yo creo que han intentado en principio hablar de estar en pleno olímpico el año que viene, pero bueno, ya enseguida medalla, podio, por lo menos la final, porque, bueno, tenemos mucho respeto hacia Francia como anfitrión y también con España, que es para mí, junto con Serbia y Francia, pues el favorito para estar, no más arriba. Oye, Juancho, vosotros la final del europeo subete la jugasteis con Serbia, y ellos ganaron. Y, bueno, ya sabemos lo que vamos a tener enfrente, lo que viene detrás es también de preocuparse, ¿o no? Bueno, sí, individualmente son muy buenos, ¿no? Entonces, a lo mejor España juega mejor como colectivo, pero técnicamente son muy buenos. Entonces, a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero esperemos que España tenga también por detrás, ¿no? Yo vi el partido, el único que tiene las pintas de ser el gran jugador, este es este. De todos. De España hay que ser. Bueno, de 24. Le enseñaste tú, joder. O sea, que si se abriese, le enseñaste tú. Yo no le enseñé mucho, pero le dije, juega. Bueno, hemos hecho, teníamos una duda, si hacer un análisis, así como muy sesudo, técnicamente, de Serbia, y, o hacer, o innovar dentro del mundo este medio televisivo en el que nos hemos metido. Y hemos pensado que vamos a hacer algo que no había hecho nadie nunca, que es mandar a un tío a la calle a preguntar qué sabe de Serbia. Esto no se ha hecho nunca en televisión. Es más, además dijimos, dijo, ¿dónde voy? A un sitio donde no he ido nunca, pues vete a la calle preciados en Madrid, que ahí no se hacen reportajes nunca de esto. Y mandamos a Paco Rabadán, un auténtico crack, y, bueno, fue preguntando qué sabía la gente de Serbia. Y, bueno, la gente, en fin, lo voy a dejar mirarlo y luego lo comentamos, porque tu labor de apostolado yo creo que no está funcionando, Nicolás. Vamos a comenzarnos con el ambiente, vamos a vestirnos de rojo como el uniforme serbio y nos vamos a dar una vuelta. Ahora os cuento. Capital de Serbia. Me va a matar mi entrenador, que es serbio. Estamos muy perdidos. Eso tú. Sí, yo. Yo suspendí. A mí que me cuentas, y yo suspendí. Belgrado. ¿A qué distancia está Serbia de Madrid, más o menos? ¿Cuánto dirías tú? Está lejos, eh. Para ir andando no te lo recomiendo. Venga, la pregunta más difícil. Sí, a Bélgica hay unos dos mil y pico, tres mil, pues cerca de cuatro mil kilómetros, habrá, o algo así, ¿no? Oye, tú que tienes un entrenador serbio, ¿cómo es el humor de la gente de Serbia? Muy serio, es un humor muy serio y muy negro. Uf, pues parecía el de un ruso, no sé, los veo como... Es que... Con vodka, ¿no? Ahí y todo, animándose. ¿Tajao? Sí, tajao. No, no creo. Pues yo creo que sería una mezcla entre chiquito de la calzada y el de saben aquel que dio. Ese no lo conozco. Eugenio. ¿Cuál sería el plato serbio por excelencia? ¿Un codillo, una salchicha o una pizza? Codillo, diría yo. ¿Un salchicha o una salchicha o una salchicha Yo veo el codillo, la verdad. Yo veo el codillo porque como que es un plato que hay que hacer muy en caliente y... Allí se agradece la comida caliente. La comida caliente. Se palabrotas en serbio, lo que te dicen los entrenadores cuando estás corriendo la pista, eso es lo que sé. A ver, si nos dices tres palabrotas en serbio, nosotros buscamos, se encargará Juanma de encontrar el significado de ello. ¿Todo eso te ha llamado tu entrenador? Sí, pero eso es algo normal en los entrenamientos todos los días. Ya estamos acostumbrados a oírlo. Serbiano es donde que había un montón de ciudades que estaban unidas y eran una unión y se tuvieron que disolver y hubo una guerra. Bueno, ha habido una guerra hasta hace poco que... Es la que explotó. Sí, sí. Que también hubo un problema que murió un jugador de baloncesto yugoslavo o algo así. Sí, y se separaron dos que eran muy amigos y no pudieron reconciliarse. Eso, sí. Pues Juanma, Anthony, hemos corroborado lo que todo el mundo sospechaba. Nadie tiene ni idea de Serbia. No tenemos, pero vamos, que es que no lo sabemos ni la capital, casi nadie. Entonces, bueno, esperemos que nuestro equipo haya hecho los deberes, haya estudiado bien al rival y saquemos ese primer triunfo en el Eurobasket. Vamos a por ello. Es difícil lo de estas chicas mezclar tantos temas en lo mismo, ¿eh? Tanta historia ha mezclado, 20 años ha mezclado. Bueno, y esas ciudades que antes estaban unidas y ahora ya no están, luego me imagino que hablaban de The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Claro, de lo fundamental. Pero esto, la película tiene 3-4 años y después, supongo que se refería a la guerra que fue en los principios de los 90 cuando el país ex-Yugoslavia se separó y ahora pues hay allí como 7 países independientes y el que mejor acertó con Serbia era el chaval que jugaba baloncesto con la palabra. No se insulten. bueno, yo lo de Pitch Kumbatra si es un clásico, es un hijo de tal y tal, pero la otra no sabía, la otra que es... No, no, pero bueno. No, pero diga en Serbia, diga en Serbia. Pues que da una... salvo el embajador de Serbia que te aseguro y luego explicaré por qué nos está viendo ahora. Me llamo Dan Coel para decirme las cosas que me han hecho de hoy, pero no se puede decir. La verdad que no. Es un clásico en relación a entrenador-jugador en serios. Volvamos al... Vamos y volvemos al partido. Bueno, un europeo es muy largo, ¿no? Estamos hablando van a ser al final 16 días, 9 partidos, se queda la final. Yo no sé, yo tengo la sensación que el partido de hoy es muy importante, más importante de lo normal, sobre todo para España, ¿no? O sea, venimos un poquito todavía un poco escocidos con lo que ocurrió el año pasado. Sospecho que hay más dudas quizás de las necesarias y para mí me parece que hoy empezar y ganar el partido de hoy, aunque luego puede pasar lo que sea, ¿no? Pero no sé por qué le doy un poquito más importancia de lo habitual. No sé si compartís esa... No, pero el grupo es duro, entonces si pierdes hoy dices, vale, como en otros europeos, no vamos de menos a más, pero tienes Turquía y Italia seguido que cualquiera de ellos te puede dar otro susto, jugarte posición y posibilidades el último día contra Alemania también es muy... según tu teoría si pierdes hoy no vas a ser primero pero después tendrás que perder otro más para ser tercero en la Francia. Suponiendo que Serbia no pierde. Tú fíjate que no hemos empezado y ya estamos haciéndose. Lo importante es ganar hoy para los dos equipos y sobre todo para ganar la confianza porque los planes y todo lo que se ha hecho en este mes y poco en la preparación del europeo algún plan se puede caer haciendo mal el partido de esta noche y yo creo que hay grandes jugadores a pesar de las bajas España sigue siendo el gran equipo con todo lo que tiene Serbia más fuerte que el año pasado pero yo creo que... Sí, pero mira yo me refería a eso de todo porque Serbia viene de un gran éxito y España viene de un gran fracaso ¿vale? Como fue el gran fracaso decepción el revés en fin llamémoslo como sea ¿no? sí veo que bueno pues para Serbia igual pues perder en el primer partido no es pero en España como si hemos rascaría un poquito yo no sé Juancho el ambiente supongo que será bueno pero incluso había algún jugador Felipe ahí el mismo dijo ¿no? pues como que en fin que no han olvidado lo que pasó hace un año y que van con ganas ¿no? Sí, bueno yo creo que no se puede olvidar ¿no? porque lo tienen ahí a flor de piel y yo creo que todos tienen muchísimas ganas de hacerlo bien Serbia es un gran rival pero tienen que ponerse ya fuertes del primer partido y yo creo que si ganan ya es un golpe encima de la mesa ¿no? oye Gasol está bien ¿no? me han dicho que está físicamente muy muy bien impresionante que Marc joder mal si lleva descansando ah no, no Pau dices vale, vale perdona sí, te ha sorprendido sí, el que más sobrado esa es la dieta ¿está haciendo la dieta paleolítica esta también? no bueno como sabéis aquí el objetivo bueno uno de los objetivos es en fin comentar la jugada con vosotros redes sociales el hashtag nuestro hashtag clásico Spinys Endesa y todos los días en este europeo antes de empezar Daimiel va a hacer una pregunta yo le llamo la pregunta con fundamento porque tú eres un tío que en fin quizás no lo pareces quizás no lo pareces pero eres un tío muy inteligente sí yo creo que sí estamos trabajando en ello pero una pregunta una pregunta con fundamento para empezar a lanzar ya las redes ¿cuál es la mosca que tenéis detrás de la oreja con este Eurobasket? es decir la preocupación el temor sí, sí el tiro de tres de España la segunda unidad el cruce de cuartos Francia Siro López Siro López ¿cuál es la preocupación? ¿cuál es la mosca detrás de la oreja? ¿cuál es la mosca detrás de la oreja? vale, perfecto me gusta me gusta ¿tenéis alguna mosca por comentar por ahí? ¿para España o para ser día? para España para España para España a mí lo que lo que me preocupa de España es la profundidad del banquillo no de los jugadores sino de de tanta calidad que hubo antes desde el banquillo este año es cierto que hay muy buenos jugadores pero no tienen tanta calidad como las van yo te voy a decir mi mosca mi mosca se mide en kilos y centímetros debajo del aro eso es mi mosca sí me parece que ahí nos falta un poquito de kilo kilo y más ahí debajo bueno y ahí creo que Billy Rangón este está muy bien muy bueno es verdad bueno te diré te diré que mi confianza el otro día no sé a qué bueno se lo comenté a Daniel y me miró como diciendo estás loco yo creo que tu hermano va a tener un papel más importante del que igual a priori podría parecer pero ahí lo dejo bueno la pregunta ¿cuál es vuestra moscata de oreja? ahora os la mandaremos por nuestra cuenta de Twitter la retuitearemos y nos contestáis os recuerdo que para esto y para más cosas que os vamos a pedir el mejor tuit se llevará una camiseta de la selección y el segundo mejor tuit un balón que tenemos bueno que hemos puesto aquí en la bueno en la copa ¿y este trofeo? la copa del 2011 está en la copa del 2011 parece de juego de trono ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ana, me ha empajado hombre de verdad claro ¿qué pasa? Ana Alba de Alejo por Dios me ha costado presentarme no me ha costado que me dejasen que tú te sentases aquí porque te querían sentar ahí y digo no Ana conmigo se quita se quita bueno ¿qué tal? ¿qué tal el verano? yo tengo la mosca detrás de la oreja si me van a renovar en basquetslover o no yo creo que eso está ahí lo ha soltado ahí lo ha soltado espera ¿quieres que llame al señor o la señora Endesa que son amigos míos? llama pero bueno luego luego cuando empezamos el partido bueno me tiene envío la gente preguntándome y yo ya estoy no sé es que lo de basquetslovers es cosa subida pero tú ya has subido ya mucho o sea vas a no yo he subido al caché y por eso ahora no saben si renovarme me suena me suena bueno tú vas a ser un poquito nuestro conejillo de indias bueno no lo iba a llamar yo conejillo de indias pero bueno sí sí no tú vas a ser la maestra vas a ser la maestra de una figura que vamos a crear que va a ser una persona que cada día bueno hoy vas a ser tú pero te tienes que ir a Nueva York y tal y entonces pues va a rastrear las redes sociales y dentro de todos los mensajes con el hashtag experience endesa pues irás eligiendo a los mejores es más o menos así ¿no? vale ya he rastreado alguno vamos el tuit que más está teniendo es la foto de Daniel que te llaman Anthony Maiciel Maiciel sí Anthony Maiciel tontorrón tontorrón la pista de Eurovisión claro o sea que bueno pero rastrearé más sí sí hombre claro y tendré cosas de más claro seguro por cierto Ana porque tú eres joven ¿no? sí bien vale tú tú realmente tú sabes o sea tú sabes lo importante que fui yo dentro del baloncesto español me suena sí no no es que estoy muy contento no solo porque empezamos y estamos aquí con colegas y tal porque os voy a enseñar o sea Pau Gasol ha hecho unas declaraciones sobre mí que es que estoy sobrecogido a ver o sea no no ponlas por favor porque es que o sea hablando Pau Gasol hablando de mí y fijaros es que es no sé me ha dejado para meter una Palomero Palomero es el jugador que prácticamente antes del tiro del ataque está en defensa pues sale al contraataque para meter una una canasta fácil ¿no? y de su forma pues es nacionalmente conocido por ello nacionalmente ¿cómo nacionalmente? ¿de verdad Pau? ¿cómo que nacionalmente? ahí está joder bueno Pau Gasol probablemente el segundo mejor Palomero de la historia del vamos este español ¿sí? yo creo que sí sí Juan Pau Pau ha hecho el Palomero bueno pero no te así a ti por ejemplo ¿no te ha impresionado que Pau Gasol hable de mí con esos términos? hombre sí muy interesante ya veo estás estás vamos estás que te has quedado yo soy en lo que estoy estoy con Barcelona y tal bueno es que es el 10 la con Nueva York que no que me voy ahora que te vas ahora bueno ya pero puedes tener bueno que vas a estar muy atenta súper atenta en el descanso y al acabar el partido pues volverá otra vez Ana Alvada dejo bueno quedan nada quedan cuatro minutitos en fin las últimas impresiones los últimos miedos ¿quién tiene que ser titular? Mirotic o Felipe no sé oye Nicolás o sea vamos yo yo creo que Felipe viene de de ser suplente los últimos dos o tres años en Gran Madrid este año ha sido ha ganado varios premios Mirotic también en los Bulls juega desde el banquillo yo iría con Mirotic desde el banquillo como un revulsivo sobre todo su apertura del campo lanzamiento de tres y otras cosas que ofrece más que Felipe en ataque pero en defensa yo estoy en absoluto de acuerdo con Nicola Loncar yo creo que deberían jugar la parejita de Chicago estos dos bueno aquí mira hay que ver que son súper monos súper súper monos aquí está Pau y Nicola Mirotic y luego yo sacaría a a Yul sacaría a Rudy pero Yul y y claro y no venga a ayudarme a ayudarme Pau Rivas Pau Rivas ¿qué cara has puesto? bueno no joder no 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 yo soy súper fan bueno ese sí que es un tirador el Pau Rivas yo soy también súper fan de Pau Rivas sin puesto de base este año en Valencia cuando los bases están lesionados y tal ahí me gusta la temporada ha hecho muy bien mucho 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 ha mejorado bueno Pau Rivas le ha pasado como a Billy y a ti o sea habéis mejorado claramente a la anterior generación porque yo jugué con el padre de Pau Rivas y Pau Rivas es mucho mejor yo jugué con el padre de los Hernán Rubén y estos son muchísimos bueno quedan nada quedan un minutito como cual bueno recordar recuerda el hashtag no joder de verdad has venido has venido o sea has venido que no puede ser o sea te he ido un poquillo vaga bueno estás de vaga el hashtag es experiencenendesa efectivamente experiencenendesa los mejores tweets regalaremos en el descanso volveremos y hemos inventado un concepto que yo creo que va a dar mucho juego lo dejo ahí en vez del mvp vamos a elegir todos los días el mcp que es el mcp amigo tendréis que conectar en el descanso para saberlo has visto esto es lo que es se llama combinado si dejadlo ahí para que va ceba estamos cebando bueno muchísima suerte al equipo español vamos con ellos aquí les vamos a animar les vamos a empujar y en el descanso en unos 40 minutos pues nada volveremos aquí en www.experiencentesat.tv y suerte a Ciro suerte a Antunes también y a Pepu en sus comentarios porque como se pasen un poquito ¡paca! ya le está cayendo alguno venga vamos a ver el partido vamos allá venga aplausos aplausos bueno 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 36-34 a ver que alguien quien quiere empezar a explicar esta montaña rusa que hemos vivido en estos primeros 20 minutos Daniel a ver yo creo que en el principio el partido que no ha sido bueno para España España ha demostrado una buena reacción Scariolo muy tranquilo sabía que el equipo iba a reaccionar antes o después y sobre todo amparándose en lo que ha sido la mejor arma de España en la preparación que ha sido la defensa para mí sabían que eso les iba a dar rédito se lo ha acabado dando en el primer juego curiosamente la segunda unidad durante gran parte de esta primera mitad ha sido buena para España han jugado muy bien Rivas Felipe han ayudado al equipo han mejorado incluso a los titulares y creo que Serbia ha cometido un error de principio que lo ha subsanado que era que estaba en función de España en la pareja del backcourt del juego exterior ha salido con dos bases con Teodosich y Markovic pendiente de la pareja Yul Chacho cuando se han ido al banquillo Serbia le ha dado descanso también cuando han vuelto ha vuelto a poner a la misma pareja y le ha ido mal y ha habido un momento que es donde empieza la reacción de Serbia que se quedan sin base se quedan con Nerovich y Bogdanovic y ahí han arrancado porque seguramente han salido más del guión habitual han buscado más responsabilidades particulares y sobre todo Nerovich ha sido el que ha hecho despertar a Serbia gracias por tu brevedad Daniel cuando dices backcourt ¿a qué te refieres? al juego anterior más escoltas vale Juancho no simplemente como ha dicho Anthony la defensa de España es muy bien el primer cuarto que han dejado 13 puntos a Serbia y luego yo creo que el punto ha sido dejarles correr han metido mucho en contraataque y muchas carastas fáciles y a ver ahora cómo salen en el tercer cuarto que tienen que volver igual que en el primer cuarto oye tú que has estado tú que has estado ahí entrenando cuatro días con ellos más o menos qué porcentaje de tiempo en un entrenamiento se dedica a conceptos defensivos y a conceptos ofensivos más más defensivos ¿no? o no? bueno ya la defensa estaba bastante estable cuando yo fui entonces yo creo que un 60-40 o más ataque también pero todavía no se ha sacado defensas presionantes ¿no? que lo tenía a lo mejor guardado para otro tiempo de partido pero es una gran faceta ¿no? para España serbia 80-20 para el ataque 80-20 para el ataque no pero ese es un ese es un no sé siempre cuando se habla del baloncesto serbio se hace mucha incidencia ¿no? pero yo creo que los grandes equipos serbios han defendido también o sea han defendido pues todos los grandes equipos más o menos si quieres ganar y tener continuidad tienes que defender porque hay un montón de equipos por ahí y este año hay muy buenas selecciones y sobre todo si piensas que vas a ganar España sin defender pues estás muy equivocado de hecho ha habido un cambio pues muy claro ¿no? que han endurecido han empezado a a jugar un poco a la pista después Nedovic es un jugador que tiene muchísimo talento en ataque pero también ha defendido muy bien pero no sé si está fuera del partido porque he estado defendido muy bien por parte de todos los exteriores de españoles y al final yo creo que este cambio lo que mencionaba Antoni ha dado pues un poco más fuerza a selección serbia pero bueno Felipe Reyes con 10 puntos Pau Rivas hemos hablado del blanquillo confundida es poca profundidad porque son sexto y séptimo pero es más allá con pocos jugadores se juega Oscar Yolo más allá del séptimo jugador hombre ya me imagino además que también Sergio estos los esos jugadores de los que hablamos Pau y compañía se irán ganando minutos o perdiéndolos según vaya el campeonato ¿no? o sea ahí sabemos la diferencia de que los digamos los 5 o 6 principales se vayan de 30 a 30 y pico y tal dependerá hoy por ejemplo han funcionado muy bien y seguramente Pau Rivas va a tener más minutos el otro son un poco exámenes ¿no? el grupo es el grupo más fuerte del europeo menos un partido contra Islandia yo creo que los titulares o los más importantes tendrán que jugar muchos minutos el grupo no te permite tener tanto descanso son muchos partidos demasiada carga para los titulares y yo creo que sería una fase de grupos muy difícil no solo para España sino para todas las elecciones si quieren ocupar las primeras plazas Pau Gasol 1 de 5 22 de 2 pero tremendo siempre te da aunque no las metas siempre te aporta el equipo yo creo que Scariolo ha estado en la preparación muy pendiente de administrar físicamente a Pau le ha dado 18 minutos por partido y hoy también Scariolo piensa que esto es una carrera un maratón porque de hecho cuando el equipo ha estado bien ha sacado al décimo y a un décimo jugador que han sido Claver y Guillem Vives y ahí quizás ha coincidido que nos ha ido peor con ellos en pista cuando está Pau se juega un ataque estático porque balón al poste bajo y Pau juega uno contra uno cuando está Felipe se juega el bloqueo y continuación muchas canastas han venido de continuaciones de Felipe hacia canasta porque preocupación de la defensa de Serbia era el jugador exterior que estaba jugando este bloqueo no Felipe Reyes pero han aprovechado muy bien y con buenos pases pues han anotado muchos puntos por cierto una cosa ahora que hablas de Felipe y esto me voy a dirigir a los internautas de verdad joder dejar tranquilo a Orenga ya por favor de verdad no puede ser que a ver que meta una canasta haya 4 o 5 tuiteros que digan no hay que haber partido por Dios de verdad joder es que es algo que no se va a olvidar nunca joder bueno rebotes tenía otro dato también 16-26 Serbia ahí vamos a sufrir todo el campeonato claro es que ahí yo creo que va a acabar todo el rebote defensivo nos cuesta Nico es 4 pero está jugando demasiado fuera por su juego en ataque siempre le trae esto lo que fuiste tú Palomero siempre quiere Nico es otro que le encanta ¿sabes lo que pasa? que en vez de fijarse en mis virtudes y defectos se quedan los defectos lo que nadie ha dicho es que un palomero es el que metía la canasta en bandeja no un mate un tío que hace un mate no es un palomero un tío que hace un mate es un chulo o sea no viene o sea para qué no a ver yo entiendo yo entiendo la jugada del mate con un tío encima bueno que también yo lo hacía a veces en paleta pero estar solo y meterla para abajo ¿de qué vas? ¿de qué vas? por cierto joder ¿tenéis hambre? no vosotros no a ver a ver vamos a ver o sea como soy de estoy guayomir o sea estamos cerca pero un mundo nos separa ¿vale? o sea es que ¿qué tienes ahí? joder tengo una sorpresa tengo una sorpresa espera porque tengo los datos no voy a hacer que bueno mira os veáis os lo enseño es cruel que os lo enseñe ¿no? bueno esto es un plato se llama jibanica o déjame si me equivoco jibanica 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 ¿vale? esto viene de parte nos lo ha regalado nos lo ha enviado el embajador serio tu amigo danco prochis no prochis o como prochis danco prochis danco prochis danco prochis vale y le ha hecho que esto es lo importante su cocinera o la cocinera de la embajada que es russan no russan no era russan mejor que no haya hecho la cocinera russan sí mejor que haya hecho la cocinera y ahora os lo voy a pasar vamos a probarlo fijaros yo no sé se ve a ver ay bueno bueno a ver que lo que no un aplauso para el embajador esto por favor vamos a ver si lo que nos sobre os lo pasamos ahora o sea que está tranquilo bien bien vamos a probarlo y sabes explícanos porque tiene déjame uno tiene tiene que tiene es prácticamente tiene queso tiene huevo por dentro y también tiene un poco de crema de queso que es lo más típico para serbia pero es como hojaldre relleno con queso con huevos y con crema de queso es muy típico es un plato que se come como como mucho para desayunar y es muy tradicional en serbia en cada casa lo hacen oye Juancho Juancho es muy por favor por favor o sea que anti-serbia de verdad oye pasale anda joder sacáis la comida cuando no estoy que no es por criticar pero esto está muy bueno ahora esto tiene que estar acompañado se acompaña para algo de beber o yogur yogur líquido ah bueno un poco de leche pero para desayunar no no lo compro para desayunar pero se hace con carne con patatas con todo yo dulce soy muy dulce yo no se ha quitado yo desayuno dulce y no se porque me he visto encima de tu mesa de la cocina y tal pues yo soy muy dulce pues se va a tener un mal a ver Miquel ven Miquel pasa por favor si eres tan amable Miquel que es mi hijo es un tío muy educado lo va a pasar para que también lo proveéis saluda Miquel saluda que te están sacando ah no ya no Antonchu que estás temprano que estás temprano sal de ahí vale ¿tu madre? bueno mejor tu madre lo hace mejor uuuuuh que feo que feo embajador bueno no tú no tienes no tengo no pasé parte española oye alguien lleva que no nos pille el partido que no queremos pisar el partido Ana yo tengo a ver que tienes tengo un problema ¿qué? me habéis dicho que rastreo lo que pasa que a mí cuando me dicen te echamos de menos pues yo ya ¿quién te ha dicho que te echas de menos? mucha gente ¿te ha dicho mucha? mucha gente ¿te quieren de vuelta en básquetbol? sí o sea que vienes aquí a trabajar y lo único que hacen es que vuelvas que vuelvas que vuelvas y claro se lo vas a pasar al señor y a la señora hombre te dicen que ya no es lo mismo ver el partido porque no estoy yo oye no hagáis ruido no hagáis ruido masticando de verdad que no hay quien se entere aquí de lo que estoy diciendo bueno que a ver que es que ha dicho el partido al principio un poco nervioso ¿no? sí dicen que parece más un partido de semifinales que vamos porque hay mucha intensidad y yo pienso también lo mismo porque estamos ahí un poco tensos muy tensos de tu foto de todo te sacan parecido con el de cuarto milenio ¿con el de cuarto milenio? ¿con el gran Iker? Iker eso Iker Jiménez Anthony tiene no lo voy a llamar también creen que Pau se ha copiado de tu estilo sí señor se lo propuse yo se lo propuse yo y bueno que Felipe es nuestro Duncan que está brutal jugando y es verdad que va a ser el enemigo que va que va a ser ya el MVP pues lo dicen joder vale 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 y bueno que sí minutos ¿de orenga? ¿de orenga han dicho algo? sí nos van de ponerlo verde no 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 dejarle a orenga que además me parece y ahora hablando en serio se está haciendo muy injusto con él y lo dejo ahí porque no vamos a darle más vueltas al tema una pregunta ¿tú sabes lo que es? perdigones ya y todo estamos perdiendo el respeto es que se come así se come así de repente no que si tú sabes Ana lo que es un MCP te lo han chivao te gusta el concepto me encanta yo soy muy la puedo decir la mecera entonces el concepto bueno el concepto el concepto MCP es el MVP sabéis que es Most Valuable Player bueno pues nosotros aquí todos los días vamos a esperar que acabe el partido y tal pero vamos a elegir el MCP ¿y qué es el MCP? de verdad que os pasan un plato de comida y no atendéis todos y a mí al final no me ha quedado nada o sea que ahora llegarás a casa y querrás cenar bueno a lo que iba el MCP el MCP es el Most Cervecei Ball Player que es un tío Cervecei Ball un tío Cervecei Ball es alguien con el que a ti te apetecería ir a tomar una cerveza por ejemplo sin entrar en el partido de hoy Ana para ti el Most Cervecei Ball Player de la selección ¿quién es? hombre de estos tampoco conozco mucho cara a cara pero no hace falta conocerles cara a cara digo Paul Rivan me cae bien ¿sí? sí y Williton eso lo podemos arreglar fácil ¿no? ah eso este para que la salga la cercanía vale pues a partir de cuando queráis nos ponéis en el hashtag experience en desapunto he oído no sé qué de trending topic hemos sido trending topic que bestia sí sí creo que creo que novenos del trending topic en España ¿se puede incluir en ¿cómo? ¿cuartos? bueno bueno gracias gracias compañeros y compañeras que estáis ahí detrás ¿se puede incluir en MCP a los comentaristas? no no es en joder tú que ganas tiene os habéis fijado Daimiel Daimiel el año pasado estaba ahí ¿eh? y ahora Zasca que te Zasca no 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 es para irme a tomar bueno ya lo recordaremos el jugador con los que justo al acabar el partido no hace falta que sea el mejor jugador del partido sino alguien que por lo que haya pasado en el partido os gustaría ir a tomar una cerveza para lo que sea oye otra cosa ¿qué? me están comentando también en Twitter que falta una fotito aquí de Pablo Lolaso solo porque estoy yo y si ya se está olvidando bueno pero es que si no sabemos no podemos sacar foto que con un balón delante o como no la foto de de LASO de LASO ah de LASO vale 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 bueno está a punto de empezar el segundo tiempo suerte a España vamos a por ello a ver si hoy empezamos ganando este campeonato al acabar el partido volveremos para cerrar esta gran jornada hasta ahora bueno pues 70, 80 estaba pensando digo con qué cara no salir bueno pues nos han pillado con el carrito del helado la verdad y al final además me he quedado yo me he quedado yo con el último minuto me he quedado casi peor que con la derrota había un momento que estaba y dice bueno pues el partido está como está cualquiera va a ganar pero ese final encima me ha alterado un poco 10 puntos me parece un poco sí me parece un poco excesivo no se ha ganado con triples además ese último los dos triples decisivos de Beric ahí y el otro el otro Boganovich solo los dos sí no no ha tenido yo creo que España cuando se ha visto inferior a partir de incluso en el segundo cuarto ya ha visto momentos en los que era inferior de manera individual ha habido jugadores que han querido resolver su partido en ataque olvidándose un poco del plan defensivo que debe ser imprescindible en todo el campeonato para España España este año tiene menos talento y tiene que agarrarse más a la defensa y no hemos estado hemos encajado pues a ver llevaban 34 puntos al descanso ellos ya han sido 80 hemos encajado muchos puntos en la segunda mitad la salida ha sido perfecta la base de baloncesta individual Nico Mirotic se ha jugado muy bien ha resuelto algunas situaciones difíciles para España pero después no tuvo la compañía de ningún jugador se apuntó a este esta racha de Nico Mirotic y después la defensa intentaron con 2-3 no hubo soluciones y sobre todo yo creo que Teodos estaba bien defendido por parte de Pau Ligas pero faltaron otros jugadores para defender y para ataque estar un poquito finos pero bueno esto acaba de empezar chicos esto no si a mi momento bueno Juancho que te no al final en la segunda parte no ha salido de España como debería haber salido y he hecho en falta un poco en el último cuarto seguir con la dinámica de balones a Pau que habíamos conseguido 8 puntos seguidos y ahí nos habíamos puesto casi 4 puntos entonces es que yo tengo la sensación que este año tal como vamos de digamos de personal es un deporte pero necesitamos buenos rendimientos o sea antes nos bastaba siempre había alguno que sacaba no alguno había 2 o 3 ahora España con un mal partido de Sergio por ejemplo Sergio Rodríguez que hoy no ha estado bien la defensa los bases han sido les han les han ido a por ellos desde el principio y tal los minutos los demasiados minutos en los que Pau no ha estado no ha estado muy presente en definitiva que ya llegados a estas alturas y con estos equipos no nos vale con jugar al 60% España imponía su ritmo desde el minuto 1 y esta larga rotación hasta 12 jugadores ha permitido mantener esta velocidad del juego permitir muy buena defensa y correr en campo abierto España es una de las mejores selecciones con más talento en el balonceste europeo por eso este año hay menos talento y hay menos posibilidades de jugar de esta manera hay que fijarse un poquito más al ataque estático lo que decía Juan Chabal de Sapao Gasol y después buscar no 1 o 2 sino buscar 3 o 4 jugadores en un mismo partido para poder jugar contra los mejores si os fijáis tenemos un problema en la defensa del juego interior defendiendo fuera cuando hay los cantos en el Fika Roll ellos nos han metido muchas canastas desde los 4 el sec cuando ha estado sobre todo Bielica claro que eso era cuando con la incorporación de Mirotic por fin parecía que nosotros teníamos un jugador de esto un 4 abierto pero más para atacar el 4 abierto históricamente nos ha hecho siempre mucho daño los 4 y los 3 el alto ese que se va bueno yo ha habido un momento en una jugada que en bala ahora le he dicho déjale tirar es que me ha aparecido por el monitor que estaba a 9 metros y tal parece que se la va a tirar y tal déjale déjale que no déjale bueno Bielica ha hecho un partido pero tenemos 5 jugadores en ataque principales que son Sergio Rodríguez Jul Rudy Mirotic y Pau de esos 5 necesitamos solo puede fallar 1 o 1 y medio necesitamos a la mayoría bien queda un poco lo que decía yo que esta gente no podemos hoy realmente un buen partido o sea un buen partido no ha habido ningún jugador que haya dicho bueno a mi probablemente lo que más me ha gustado ha sido Pau Rivas me parece que para para esto pero bueno no deja de ser el rol que tiene Pau Rivas claro las series de tiro de Jul de Mirotic incluso de Sergio Rodríguez no ha sido bueno te vas la estadística en la estadística a ver claro luego Felipe ¿no? ha estado bien y Mirotic ahí en el último cuarto de los primeros se ha castigado mucho cuando le llevan allí a medio campo a defender y tal y cual ha habido allí alguna cosa pero bueno y que realmente también hay que tener en cuenta que en fin estamos jugando contra el super del mundo que vamos que no decaiga entonces hemos dicho al principio que había que ser primero o tercero tercero ahora para ser el primero tenemos que esperar derrota de Serbia bueno hay que verlo a mí me da bueno me da miedo creo que el tercer equipo después de Serbia y España en este grupo es Italia porque han venido con buenos jugadores y hay que ver el partido cómo acaban las dos selecciones contra Italia porque Turquía no le da confianza y bueno anfitrión Alemania en su casa pero bueno yo creo que va a haber más aficionados turcos y serbios que los alemanes a su partido ¿qué? interviene alegranos no sé cuéntanos un chiste finimos que nos hemos quedado un poquito un poquito fríos un poquito fríos yo no sé si las redes seguirán igual de fríos el MCP ¿quién decía la gente? he visto por ahí la gente se quería tomar una vez conmigo porque si era del día huerto no te dais cuenta bueno oye no pues ya está ya está o sea el primer MCP de la temporada o sea ha sido ha sido gana joder y aparte no pero con quién pero no pero os voy a preguntar por ejemplo ahora después de lo que ha pasado un poco el concepto cerveza y bol con quién nos gustaría ir a tomar una cerveza para ver un poquito el feeling que tiene o por la razón que sea yo con Sergio Rodríguez tú con Sergio Rodríguez ha estado sin jugar hasta falta de 40 segundos en los minutos en los que se ha decidido el partido entonces para ver si me raja un poco tú, Juancho con tu hermano ¿no? bueno, me tienes dos puntitos ¿no? bueno, bueno, dos sí, porque el tío le ha fallado le ha fallado ¿pero luego en todo el segundo tiempo ya va a jugar o no? no, no, no yo creo que por eso ha ido el... juega con talletes no, pero ¿con quién tibia se toma una cervecita ahora? ¿del partido o de España? ¿de España? no, del partido ¿de partido o de selección española? te puedes ir con un serbio ¿no? no, hombre de verdad no bueno con la dulce no puede ser no seáis o sea no seáis o sea no gana Serbia y os vais a ir a tomar una cerveza con un serbio de verdad ¿pero en qué estamos? no, el que mejora a los pasteles concursa que mejora a los pasteles no, pues oye, podría ser una cerveza también para animarle o sea, podría ser para lo que sea yo hubiera ido con Minotix con Minotix aparte que tengo una gran relación me ha gustado sí mi joda sí, un español bueno, a ver no, te vamos a permitir te vamos a permitir que elijas que te vayas con un serbio yo, no, no yo quiero me gustaría tomar una cerveza con Scariola ahora por ejemplo sí para ver qué cuenta ¿y qué crees que cuenta? por eso voy a tomar me gusta bueno no, espera porque claro ahora no es claro no es saber lo que cuenta que lo va a contar en la rueda de prensa sino saber lo que piensa que eso sí que lo que va a contar en la rueda de prensa lo que van a contar lo que cuentan más o menos todos los entranos después de perder un partido mirar la estadística y tal y sacar propulsiones estos tópicos que dicen los centrales después del partido la verdad que no pero lo que piensa esto sí que me interesa allí estoy contigo vale pues yo me iría con Pau Gasol muy bien te parece bien ¿no? genial como ha dicho unas palabritas pues ya no no hombre se lo ha ganado no hombre pero es el líder de esta selección y bueno el que dice unas palabritas es tú con este pero no no joder que no hombre que no joder y del partido bueno no 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 he visto tampoco no la gente bueno pues dicen que la mosca son los árbitros vamos ¿sí? la mosca son los árbitros que no han quitado no a ver a mí me preocupa hablando de los árbitros y evidentemente no 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 les voy a echar la culpa de que España ha perdido pero sí me preocupa si este va a ser un poco la vara de medir de todo el campeonato porque yo creo que cuanto el criterio o sea cuanto cuanto más más alto sea el criterio bueno o sea que nos va mal que permita efectivamente o sea cuanto más permisivo joder que no hago la palabra cuanto más permisivo sean yo creo que a nosotros nos perjudican nos corta los partidos se traban no acabas de coger y yo creo que eso le viene muy mal con lo cual es una es una preocupación si esto va a ser lo que vamos a ver en el campeonato pues tendrá que jugar más felices ¿no? más felices bueno vamos a hacer una cosa porque mañana bueno ya estamos acabando ¿qué es el premio? la camiseta del balón la camiseta del balón bien Ana bien de verdad qué pena que te vayas a Nueva York hermano no vamos a no porque esto todavía esto va a seguir coleando entonces mañana antes de empezar el programa en Zaragoza diremos quién se ha ganado la camiseta ¿cómo se llama el sitio donde vamos en Zaragoza? joder lo he apuntado lo he apuntado ahora no me ha sí lo tengo por aquí bueno mañana vamos a hacer este año vamos a viajar mucho y vamos a intentar ¿cómo se llama? el cuarte si es que tenía cuarte de huerba cuarte de huerba sí bueno está a 5 kilómetros de Zaragoza ahí habrá mucho pescado en Zaragoza es conocido por el pescado ayuntamiento de cuatre de huerba ahí va huerba huerba no pero que no es huerba que es Zaragoza vale y espera porque he quedado si es que no tengo el teléfono si le iba a llamar le iba a llamar al abuelo para que para saber que está todo preparado no sabe quién es el abuelo no sabe ¿sabéis quién es el abuelo? ¿un restaurante? no sé joder el abuelo es Fernando Arcega Fernando Arcega pues de la quinta y del equipo del 84 bueno un señor mayor así que es verdad como todos como todos nosotros bueno mañana estaremos estaremos allí y ¿qué qué sensación qué efectos secundarios crees que va a tener esto de cara a mañana? nada no demasiado cero bajón hombre siempre que pierden pues va a ver bajón no sé por comentar algo por aportar a tu granito de arena claro claro me parece muy bien porque es la visión como dices tú de otra generación claro claro o sea que la mía la de tu hijo claro sí sí no no entre tú y yo ya yo creo que hay dos generaciones no una o sea no somos distintas bueno mañana estaremos en Zaragoza a partir de las 8 y media de la tarde con los Arcega con Yo Yorente en fin vamos a montar ahí un pequeño festejo y esperamos ver la primera la primera victoria y no sé alguna cosa más antes de cerrar la tienda no mañana lo paga lo paga Turquía mañana lo paga Turquía y ya le comentas a tu hermano lo de las cervezas a mirar yo estoy invitado o no yo estoy invitado yo también oye espera que Amaya Valdemoro estás invitado es que ni a su hermano espera que le tengo que saludar a nos acaba de mandar Amaya Valdemoro que está en mira está en Estados Unidos también yo no sé qué os dan ahí y dice ahora estoy viendo el streaming Amaya de verdad un beso un saludo desde aquí que grande Amaya que grande de verdad Amaya Valdemoro a ella sí no yo no tú también tú también está bien bueno pues nos vamos habiendo sido trending topics varias veces ahora mismo estamos en séptima posición y ha sido un placer chicos de verdad todos muchísimas gracias por haber venido bueno Nicola Juancho de verdad llama a tu hermano tranquilidad absoluta que se relaje y no nos has traído mucha suerte Nicola con lo cual es probable que no vuelvas más yo estoy esperando en octubre allí estamos podemos seguir a Serbia no nos fijáis es que lo de Aimee es flipante luego dice que yo soy un chaquetero pero tú pero espera que espera que acabe el campeonato para ver quién gana va a volver a la final Sevis la final el cuarto nos vamos a volver a encontrar con Serbia nos vamos a volver a encontrar con Serbia y prepárate por los cosedos de mi amor que buen viaje a Nueva York nos visitarás a la vuelta ¿no? sí seguro adiós hasta mañana hasta la goza gracias aplausos aplausos Gracias.